así lo indica el instituto uruguayo de metrología que vuelve a prever lluvias en su pronóstico para las próximas horas las lluvias registradas en las últimas fueron puntuales de acuerdo al registro local suministrado por el jefe de la estación de inumet luis martínez la cruz polanco del y y zarandí grande fueron los lugares del interior que más registraron precipitaciones con 35 38 y 5 milímetros respectivamente goña acarició las lluvias con 5 milímetros mientras que en la ciudad de florida cayeron 24 milímetros pero inumet dio buenas noticias este domingo al menos se pronostican lluvias aisladas para este lunes y para el martes una caída de las temperaturas que por fortuna estarán por debajo de los 30 grados el registro de lluvias se extiende a otros departamentos y la baja en las temperaturas a todo el país